Te voy a enseñar una técnica que desconocía y que me ha hecho muchísimo mejor piloto. Desde hace ya un tiempo pensé que no podía mejorar más mis tiempos y que solo dependía del tipo de car que me tocase. Si tenía un pepino, pues iba bien, y si me tocaba un cepo, iba mal. Sin misterios. En realidad como todo el mundo, ¿no? Pero no. En las 26 horas de Santos, en las 30 de Campillos e incluso corriendo con un Citroën Saxo, que me vais a decir en qué se parecen estos dos tipos de coche, descubrí una nueva forma de girar que haría que me sintiese más cómodo en la conducción y que pudiera sacarle más cosas de las que fuese capaz de pensar. Y también os digo que eso es común a cualquier car que cojamos, cepo o pepino. Os lo cuento en este vídeo. Pero antes os quiero decir que estas cosas no las aprendo yo porque sea el mejor piloto, el más guapo del mundo, el que más sabe y cualquier cosa. No, esto lo aprendo porque presto mucha atención a los pilotos con los que hablo, intercambio pareceres, opiniones y de todo porque así es como más aprendes. De hecho lo digo en todos mis vídeos. Y aquí quiero darle el crédito que se merece pues a Jorge García y por supuesto a John del Valle. La cosa es que estaba en Santos un día de verano entrenando tanto con Toribio como con Jorge y Jorge me contó algo que yo en principio como que no entendía muy bien, que era algo así como hacer derrapar la parte trasera para poder girar mejor y más rápido y acelerar más pronto, ¿no? Lo que se dice rotar el kart o pivotar el eje trasero. No recuerdo muy bien qué terminología usó, pero yo en un principio no lo entendía nada. Y con John pues bastante parecido. De hecho, en Paquetes Podcast cuando me invitaron después de las 26 horas de Madrid dijo algo que me llamó un poco la atención y era que en la 1 se hacía deslizar un poco la parte trasera o algo así también. Tampoco lo recuerdo exactamente. O sea que puede que me esté equivocando en las palabras, pero decía como que deslizando un poquito la parte trasera consigues que el kart gire mejor, lo colocas ya enfocando al siguiente sector del circuito, a las siguientes curvas y eso me llamó mucho la atención porque lo de Jorge no lo entendí, pero lo de John en ese momento dije, anda, yo es que en algunas veces, en algunas pasadas por la curva 1, yo lo que hacía era frenar un poquito de más para que el kart derrapase de atrás, deslizase un poquito. Siempre digo que derrapar no es la solución, pero esto no lo llamaría derrapar, lo llamaría como colocar el kart, deslizar el kart, algo así. Y me llamó muchísimo la atención porque yo un poco instintivamente lo hacía habiendo aprendido de lo de Jorge anteriormente y John confirmaba que eso es lo que hacía él y en consecuencia pues es lo que había que hacer en general. Siempre he sido de los que trataban de tener una conducción pues muy fina sin saber realmente el significado de cino. Para mí ser un piloto fino era conducir siendo muy suave con el volante y con los pedales, pero esto con el tiempo me ha enseñado que no es lo óptimo. Si eres demasiado suave con los pedales puedes irte largo, frenar mucho, quedarte corto, subvirar, tener problemas de distinto tipo en definitiva, aparte de que puedes perder tiempo al ser conservador en las frenadas y otras muchas cosas que no son pues lo mejor. Ahora mismo para mí el ir fino significa otra cosa totalmente distinta, significa que se debe pilotar de forma fluida sin variaciones bruscas en el ritmo, ni problemas, contravolantes, ni derrapes, pero con muchísimos más matices que ahora explicaré. Lo que no ha cambiado en mí es el tema de derrapar, contravolantear, driftear, bloquear frenos y demás cosas. Esto es algo que siempre nos va a hacer perder tiempo. Ahora bien, para mí el giro perfecto de volante es aquel que consiste en dos movimientos, el giro y luego deshacerlo. ¿Qué pasa con esto? Que dependiendo de nuestra conducción, nuestra entrada a curva y demás, podemos hacer otras cosas para conseguir un paso por curva más rápido. ¿Qué pasa si os digo que además de girar con el volante puedes girar con el freno? Acabas de flipar, ¿verdad? Pues bien, esto lo descubrí en estos entrenamientos con Jorge que os acabo de contar. Aquí Jorge me dijo que en algunas curvas del circuito se puede hacer que la parte trasera del kart, digamos que se descuelgue o pierda adherencia como si provocásemos un sobreviraje. Una vez hecho esto, el kart se colocaría en la curva de forma natural, haciendo el giro mucho más rápido y mejor. Pero claro, todo esto tiene una norma básica. No te puedes ir largo, no puedes corregir, ni cruzar el kart en exceso, porque si no perdemos tiempo y es mejor rodar sin hacer esta técnica. Pero no solo esto, también cuando estuve rodando y corriendo una carrera con un turismo, con el Citroën Saxo, que de hecho tenéis los vídeos en el canal, en ciertas curvas del circuito me pasaba lo mismo, que de repente podía provocar que el culo del coche se descolgase y perdiese un poquito de apoyo y de esta forma poder girar mejor, poder girar más rápido y poder colocar el coche en el sitio donde yo quería para poder enfocar las siguientes curvas de mejor manera. Dicho así, puede sonar súper raro, pero lo cierto es que funcionaba y yo lo empecé a hacer de forma instintiva. Aunque también os digo que hacer esto con un coche de varios miles de euros da bastante miedo y muchas veces no vas tan al límite como querrías, porque al final estas cosas se pueden romper y si se rompen, la lías parda. En la curva 1 de cotar, que es una curva de izquierdas enlazada rápidamente con una de derechas, podías pegarle un pisotón al freno, meter volantazo y de esa forma colocar el coche para trazar un poquito y sacrificar la salida y colocar el coche mejor, dar gas más rápido y de esta forma salía todo mejor. También os digo, aquí entra el factor neumáticos, que era algo que yo desconocía porque en las carreras de resistencia no te tienes que preocupar tanto de gestionar el desgaste de gomas, por no decir que no te preocupas nada, y en una carrera de turismos donde hay cambio de gomas, hay repostajes y hay de todo, pues estas cosas entran a jugar un factor clave. Pero es que también ocurría en otra curva. Pasabas una doble de izquierdas, entrabas a fondo, metías segunda, metías tercera, ibas a fondo y llegas a una curva de izquierdas que es rápida. Pues tú ahí metías pisotón de freno, metías el coche de morro para adentro y tenías como que colocar también el coche de una forma para poder trazar un poquito y girar más rápido. Entonces, en esas dos curvas sí que noté que se podía hacer esto que os estoy diciendo, teniendo mucho cuidado porque os repito que era un coche de bastante dinero y al final se alcanzan velocidades también mucho más altas que con un kart, pero fue algo que me llamó la atención, algo que de vez en cuando me salía a mí instintivamente o medio sin querer, medio queriendo, y luego pues pilotos como Jorge o como John confirmaron ese pensamiento. Ahora bien, ¿y en qué curvas se puede realizar esta técnica? Porque no se puede hacer en todas y en según qué curva escojas para hacer esto, pues puedes hasta perder muchísimo tiempo. Puesto que lo que hace esta maniobra es colocar el kart en una posición que nos permita girar de forma más rápida, podremos usar esta técnica en cualquier curva en la que se produzca una frenada fuerte y un giro pues bastante pronunciado. Y ya si hay un cambio de rasante o bien una curva enlazada, pues mejor. De esta forma el kart pierde un poco de estabilidad que nos ayudará a descolgar el eje trasero. Eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado porque podremos cometer un montón de errores. Con todo esto estuve practicando esta técnica desde que me la descubrió Jorge en aquel entrenamiento hace aproximadamente 30 días. Lo entrené en Los Santos en dos curvas, en Campillos en otro par de curvas, y lo cierto es que poco a poco he ido encontrando muchísimas curvas en las que se puede girar de esta forma y me encanta. Un ejemplo es la curva de abajo de Campillos. Llegas a tope, clavas frenos y con un leve toque de volante el kart parece que gira solo. Lo mismo me pasó con la primera curva en sentido inverso. Aquí también era importante colocar el kart para la segunda, pues también podías hacer esto, aunque he de admitir que a veces me pasaba de listo y cometía un montón de errores, como os comentaba. Lo gracioso de esto es que os he mencionado que lo hice también con el saxo y corrí con el saxo antes de conocer esta técnica. Me parece muy curioso que de vez en cuando también hacía yo esto de forma instintiva y sin saberlo jugaba con los pesos de esta forma. Ahora que lo sé, lo puedo intentar emplear con más mimo y poniéndolo en práctica de forma consciente. Te invito a probar esta técnica en cualquier curva que os inspire confianza y que veáis que podéis hacerlo. Las curvas en aceleración o en las que trazas a fondo no sirve. Debe haber una frenada fuerte, no es una cosa que te vaya a salir perfecta a la primera y de hecho seguro que será algo que tardarás muchísimo tiempo en dominar. Yo no lo hago todavía, pero lo cierto es que es una nueva forma de entender el karting. Muchísimas gracias a Jorge por compartir este detalle conmigo y a John también por ayudarnos en campillos. Siempre aprendes algo de los pilotos top. Hacemos una cosa, probadlo en vuestra próxima tanda de karting con colegas en la que no tengáis ningún peligro, no haya ninguna carrera o no tengas aquí ningún riesgo de tener un mal resultado en carrera. Pruébalo en una tanda con amigos y me dices qué tal. Te invito a dejar en los comentarios tus opiniones. A lo mejor hay algo que no he terminado de decir bien, puedes matizarlo perfectamente por aquí. Yo creo que más o menos ha quedado claro un poco mi impresión porque sí que es verdad que es complicado expresar perfectamente y precisamente lo que quieres decir, pero yo creo que más o menos ha quedado claro y yo creo que es una técnica súper guay, súper curiosa y para aquellos pilotos que sean un poco más inexpertos, pues les puede venir genial. Aprovecho para decirte que en la primera línea de la descripción, aquí abajo sí, o en el comentario fijado o donde sea, tienes un ebook en el cual tienes cinco trucos para transformar un carmalo en un pepino, un cepo en un avión, un zarrio en un cohete, como lo quieras llamar. Aquí lo tienes, solamente tienes que rellenar una encuesta que tardas de tres a cinco minutos y te lo mando. Por supuesto, de forma totalmente gratuita y esto te sirve para aplicarlo en tu primera carrera o en tu siguiente carrera o en la resistencia que tengas en el mes que viene, cualquier cosa te va a ayudar un montón y seguro que subirás el nivel muchísimo después de leer el ebook. Estos son trucos que yo uso, es como mis diez mandamientos, en este caso cinco, es lo que yo hago cada vez que cometo un error, cada vez que tal me fijo en lo que dice en el ebook, en los truquitos y seguro que subís el nivel, ya os lo digo. Y nada más por aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por ver hasta aquí. Estoy haciendo esto en otros vídeos, así que si has llegado hasta aquí para que yo vea que eres el suscriptor, el espectador más especial y para que te dé un corazoncito en los comentarios, te conteste cualquier cosa, quiero que dejes en los comentarios que prefieres un cepo antes que un pepino, a ver qué contesta la gente, al ver que tanta gente prefiere cepos a pepinos, pues va a ser gracioso ver ahí las reacciones, así que dadle caña. Y ya llegamos al final del vídeo, muchísimas gracias por verlo, suscríbete, dale a like y cualquier cosa, haz lo que sea, que yo estoy súper agradecido, muchísimas gracias por ver hasta aquí y no me enrollo más, yo ya me despido. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!